Un hombre, una leyenda, un arma, un pelotudo, de los creadores de Machete, llega una superproducción, Chicote, perdió a su mujer, y no sabe cómo. Perdió a sus amigos, y no sabe por qué, perdió a su perro, por imbécil, ahora busca venganza. Silvia Flores en el papel, que le ganó una nominación al Loro de Oro, haciendo el papel de una loca, que solo sabe decir Derazore. Derazore, Rolando Acosta en el papel de Chicote, nominado artista del ano, y sin errores de tipografía. Chicote, veanla solo en cines, y algún vendedor de sedentrucho, van a morir. Chicote, camisón.